Fórum Perspectivas Fórum Perspectivas Comencemos entonces con la lectura del artículo 135 de la ley 1753 Que dice lo siguiente ¿Qué establece el artículo 135 de la ley 1753 de 2015? Nos dice Artículo 135 Ingreso base de cotización IBC de los independientes Los trabajadores independientes por cuenta propia Y los independientes con contrato diferente a prestación de servicios Que perciban ingresos mensuales iguales o superiores A un salario mínimo mensual legal vigente Cotizarán mes vencido al sistema integral de seguridad social Sobre un ingreso base de cotización mínimo Del 40% del valor mensualizado de esos ingresos Sin incluir el valor total del impuesto al valor agregado IVA Cuando a ello haya lugar Según el régimen tributario que corresponda Para calcular la base mínima de cotización Se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la actividad O renta que generen los ingresos Siempre que cumpla con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario En caso de que el ingreso base de cotización ha sido obtenido Resulta inferior al determinado por el sistema de presunción de ingresos Que determina el Gobierno Nacional Si aplicará este último según la metodología Que para tal fin se establezca Y tendrá fiscalización preferente Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De la Protección Social UGPP No obstante El afiliado podrá pagar un menor valor al determinado Por dicha presunción Siempre y cuando cuente con los documentos Que soportan la deducción de expensas Los cuales serán requeridos En los procesos de fiscalización preferente Que adelante la UGPP En el caso de los contratos de prestación de servicios personales Relacionados con las funciones de la entidad contratante Y que no impliquen subcontratación alguna O compra de insumos o expensas Relacionados directamente con la deducción del contrato El ingreso base de cotización Será en todos los casos Mínimo el 40% del valor mensualizado de cada contrato Esto sin incluir el valor total del impuesto Al valor agregado IVA Y no aplicará el sistema de presunción de ingresos Ni la deducción Expensas Los contratantes públicos y privados Deberán efectuar directamente La retención de la cotización De los contratistas A partir de la fecha Y en la forma que para el efecto Establezca el Gobierno Nacional Cuando las personas objeto de la aplicación De la presente ley Perciban ingresos de forma simultánea Provenientes de la ejecución De varias actividades o contratos Las cotizaciones correspondientes Serán efectuadas por cada uno de los ingresos Percibidos De conformidad con la normatividad aplicable Lo anterior En concordancia con el artículo 5to De la ley 797 Del 2003 Doctor Ochoa Como ustedes pueden ver Y le puse Doctor Daniel Puede tomar agüita A leer ese artículo Que tiene más de una página Porque la técnica legislativa Cada vez es peor Estamos hablando aquí De 10 cosas diferentes Al mismo tiempo No sé por qué no siguen El ejemplo de los legisladores antiguos Que establecían artículos De 5 renglones Para que la técnica fuera perfecta Y la concordancia fuera perfecta Pero más allá de un fenómeno De simple técnica legislativa Lo que quiero es que miremos Los siguientes preguntas Y los siguientes puntos Porque cuando uno lo lee de corrido No alcanza a percibir Ciertas situaciones Que están en el articulado Y muchos de nuestros televidentes Seguramente estarán diciendo Ah bueno Entonces la cotización Ya quedó en el mínimo En el 40% Para los trabajadores independientes Y no es cierto Así es Quedó mínimo del 40% Para todos los que pesan servicios Y no es cierto Hay que hacer un trabajo De hermenéutica Muy claro sobre este artículo Para entenderlo Si quiere miremos cada una de las partes Doctor Daniel Comencemos entonces Con la primera pregunta Y sería entonces ¿A quiénes aplica? Veamos Primero Los trabajadores independientes Por cuenta propia Doctor Campo Quería tan amable De explicarnos esto Por favor Bueno y a mí también Que me expliquen Porque es que No está claro La determinación Cuando dice Los trabajadores independientes Por cuenta propia ¿A qué se está refiriendo? ¿Será que está haciendo alusión A la definición Del artículo 329 Del estatuto tributario Donde nos señalaban Que las personas naturales Podían caber En tres clasificaciones Se está refiriendo Se está refiriendo A el grueso El número amplio De trabajadores independientes Que existen De acuerdo con la actividad Que desempeñan Porque entonces En ese caso No serían solamente Los que mencionan El estatuto tributario Ni las 16 actividades económicas De que trata el 340 Del estatuto Donde encontramos La clasificación pura Para efectos tributarios De los trabajadores Por cuenta propia Es más El concepto De trabajadores independientes Por cuenta propia Difiere Del señalado En la norma tributaria Porque recordemos Que en la norma tributaria Nos habla Es de los trabajadores Por cuenta propia Correcto Yo acudiría En este caso A la hermenéutica jurídica Y la verdad Es que Trabajadores independientes Por cuenta propia No existen Si quieres conocer más Sobre este tema Visita www.forum.com.co Buscanormas.com Es el más completo buscador Para abogados Contadores Y empresarios De Colombia Es la mejor herramienta De actualización Y consulta Donde podrás encontrar La información Más relevante De la normatividad nacional De manera rápida Sencilla Y confiable No pierdas más tiempo Buscando las normas Que necesitas En docenas de libros O páginas de internet Accede ahora mismo A buscarnormas.com Y encuentra Toda la información Que necesitas En nuestro buscador Con un solo clic El doctor Ocparo 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 Ocparo